Si no les gustó lo que hay en Miniso de Hello Kitty y Sanrio pueden venir a Walmart y encontrar estos peluches en 169 pesos Aquí está el perrito que tanto querías, aquí tenemos el peluche de Kitty tal cual, está muy bonito Ahí está Budetama, un pingüinito, bueno aquí se ve mejor Budetama, mira aquí está Thanos Que Miniso prometió Marvel pero no lo ha traído aún Así que ya saben aquí el dato, peluchitos de Sanrio y de Hello Kitty muy económicos y accesibles